La actividad industrial del país disminuyó 1.4% en términos reales durante septiembre del 2021 respecto a la del mes inmediato anterior. En su comparación anual, la producción industrial avanzó 1.7% en el mes de referencia. Así, la tendencia ciclo de este indicador presenta el siguiente comportamiento. Por sectores de actividad económica, la construcción creció 9.2% y la minería 2%, mientras que la generación, transmisión y distribución de energía eléctrica, suministro de agua y de gas por ductos al consumidor final disminuyó 3.4% y las industrias manufactureras 0.5%. Estas cifras se actualizarán el próximo 10 de diciembre. Para más información, visita nuestro sitio en Internet y nuestras redes sociales. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!